Hace unos días el periodista Carlos Jiménez hizo público un video del 2018 en el que la actriz Yael Duval fue agredida por su expareja cuando estaba embarazada. En entrevista con Ana María Alvarado, ella relata lo ocurrido. Fue el 23 de septiembre del 2018, yo tenía ocho meses de embarazo de mi segundo menor y pues terminé en un hospital, pues sobre todo procurando que la vida de mi hijo estuviera lo mejor posible. Sufrí una fisura de hígado por el impacto, lo cual intoxicó a mi hijo y estuvo internado en la UCI del hospital al nacer a consecuencia de los golpes que recibí. Desafortunadamente, Yael explica que las agresiones se han repetido en los últimos seis años. Me separé de esta persona, pero en el 2020 volví a ser agredida por parte de esta persona afuera de mi domicilio con una macana retráctil de uso militar y también agredió a mi mamá, una mujer de la tercera edad, causándome lesiones, lo cual lo detuvieron en fragancia, se detuvo al arresto, terminó en el reclusorio sur, pero salió gracias a un paro federal y a que le dieron una suspensión temporal a proceso. Yael teme por su vida, pues ha recibido varias amenazas de muerte. Mi vida sigue en riesgo. Él lo determinaron los médicos legistas como feminicida y como una persona de alto riesgo para mí. Pues es una persona que está fuera de control y que siempre me amenaza con que él está por encima de la ley y últimamente las amenazas han sido directamente a retirar las carpetas o a que va a acabar con mi vida. Yo yael hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mí, a mis hijos o a mi familia. Además revela que ha encontrado anomalías en el proceso legal que contempla 10 denuncias. Él se encuentra libre todavía. Lo volvieron a vincular a proceso por violencia familiar, por continuidad de violencia familiar. Y hasta el día de hoy él está libre. Soy Marco Mejía. Continúa en Sale el Sur. Qué bueno que alza la voz, Anita, que le diste el espacio. Y lo más indignante es que la golpeó cuando estaba embarazada. Claro, y además el bebé salió con afectaciones, pero fíjate, él tiene 10 denuncias por parte de ella, 10 carpetas de investigación y lo dejan libre. Entonces, y a otros que a lo mejor no tienen que estar ahí, sí están dentro de la cárcel. Es que ahí es en donde entramos y cuando nosotros empezamos a discutir todos estos casos que dices, a ver, tienes videos, tienes pruebas, tienes muchas, tienes denuncia y el tipo está en la calle como si nada. Pero otras personas que tienen unos procesos con mano negra, con muchas inconsistencias, ahí están. Entonces, ¿cuál es el actuar de las autoridades? Porque es viral, entonces sí, pues ojalá ahorita ya le hagan caso. Ya él asegura que este cuate tiene mucho poder económico, el ex marido, y que compra a las autoridades. Anu Arnarchi se llama, Anu Arnarchi. Y te voy a decir que también impacta. Ella primero hizo 10 procesos legales, nunca lo había dicho en medios. Esa actriz estuvo en una serie y demás, pero ella después de 10 denuncias, después de que la ha amenazado de muerte, por eso está hablando públicamente. Pero van, o sea, van muchos, muchos años de todo este problema y nadie le hace caso. ¿Qué esperan? Y es lo que hemos dicho siempre, cuando lo hacen en tiempo y forma, confiando en las autoridades, no pasa absolutamente nada, tienen que llegar a esto. Pero estás hablando que ya llevaba un proceso, ¿no? No me fui primero a una revista. 10 procesos, es lo que te digo, 10 procesos. Eso es, a ver si ya ponen ojo las autoridades en lo que están haciendo mal o necesitan el foco para ponerse a trabajar. Esa podría ser la pregunta, ¿no? 10 carpetas, o sea, 10 veces que lo han... Estuvo en el reclusorio sur detenido, estuvo un año, dos años metido en el bote, pero pagó una fianza y después se amparó, se peló. Pero mira, la sigue persiguiendo, lo que le hizo a la mamá, a la mamá le pegó, la arrastró, o sea, ¿cómo pueden permitir eso? A la niña la entregó con quemaduras de segundo grado, o sea, es demasiado como para que no esté en la cárcel. Según la versión de Yael. Según ella dice, claro. Ahora, estamos viendo un video que no nos permite tener un panorama un poco más claro. Habría que ver la versión de él, pero pues yo lo veo complicado. Nada justifica lo que yo vi en ese video. Y una mujer embarazada, menos. Como el hijo del presidente, el presidente de Brasil, que golpea a su mujer, no lo vieron. Qué cosa de video, ¿eh? Terrible. Qué cosa de video. Saca a una mujer de la habitación, seguramente era una casa, porque tiene una cámara de seguridad. Sí, está en un departamento. La tira al piso, la patea de una manera, no, no, no. No, y todavía la patea, porque supongo que por el video le decía, levántate o así, y así inconsciente como estaba, la jalonea hacia, que ahí es donde termina el video, hacia lo que parece ser una recámara. No, 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 yo no sé qué les pasa a estos... Algo está pasando, y el ex luchador, dos caras, también. O sea, una tras otra. Bueno.